Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Intro Game Over y bienvenidos a Mass Effect Andromeda, si hace mal tiempo porque seguimos en Voelt, pero vamos hacia... no lo veo, hacia allí. Vamos a investigar la base Kett, esta que está tan lejana, tan escondida, y recordar que teníamos... habíamos recuperado esos datos de los Angara, o los Angara habían recuperado esos datos. Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí. Supongo que se va a liar bien parda. Y recordad también que hemos triangulado ya la entrada a lo que sería la cámara secreta, que me imagino que hará que esto vuelva a ser un planeta habitable. En fin, veremos. Y Peavey y Yala lo suyo. Estaba echando una cabezadita o algo. Sí, y veo Kett a dolor. Así que nada gente, muchas gracias no infinitas por estar por ahí y al lío. Como bien me enseñaron los Jedi, posición elevada. Centro de detención meridional. Sí, sí, ya sé que está repleto de Kett. Estaba mirando a ver si había... pero no veo. Algo de suministros por algún sitio. Así que vamos a tener que hacer toda la pupa que podamos ahora. Estás ahí, ¿no? Ah, de lejos me ganan ellos, tío. Tenemos que acercarnos un poco. Abajo. Vamos, hay que salir. Hay que salir, no. Hay que sacarlos de las coberturas. Vamos, asoma. Y a la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Chucho. Refuerzos. Ah, vale. Mira, suministros. Perfecto. Pues ya está. Ya he encontrado mi esquinita favorita del lugar. ¿Podremos entrar ya directamente? Igual no hace falta que me mantenga aquí como un idiota peleándome con ellos. Puedo pegarme con ellos desde aquí. Gracias, Yal. Tuyo. Ojo detrás, eh. Ojo detrás, gente. Espérate. Enchúfale munición. Y a arder un poquito, campeón. Buena. Más, 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 más. Hay más. No sé. ¿Ya? No sé si quedan más, eh. Voy a ir a por suministros. Voy a ir a por suministros. Bueno, quedan más. Qué leche. Traerán más gente. ¿Esto da afuera o dónde da? Uf. Ojo. Ojo, que me acabo de lanzar muy a lo loco. Hay otra ahí detrás, eh. No sé si tengo que acabar con todos o buscar algo. Pero bueno, yo por ahora voy a intentar cargármelos a todos. Hola, Yal. Si puedes quitar el cabezón de en medio, gracias. No sé si estamos, eh. Vale. Supongo que será un centro de detención como el de la otra vez, porque estoy viendo jaulas. No sé si habrá alguien prisionero. Hombre, hay contenedores, no gente. Pero bueno. A mí me vale. No, creo que no van a mandar a nadie más. Pues no he dicho nada, porque aquí el viento sopla como si viniera aquí un destructor imperial. Uy. Casi. Casi dos, la venganza. Vale, no. Jejeje. Está claro que no puedo subir como yo quiero. Más material. Armadura de fusión. Con Kett. La verdad es que no me veo llevando armaduras que no sean humanas, la verdad. Ok. Vale, pensaba que habría alguna entrada aquí. Parece que tengo que seguir subiendo o con el coche o hay una entrada. Voy a pillar el coche y vamos a... Vamos a seguir avanzando. Bueno, al menos aquí no tenemos tenido que rescatar a nadie. Son solo cosas. Ah, vale, hija, el idiota. Aquí está la entrada. Ah, no. Vale. Pensaba que había una entrada. Y era un maldito iridio. Venga, Spiderman. Dale caña. A ver, entonces. Seguiremos en esa dirección, supongo. Vale, veo allí aquello. No sé si puedo subir mejor por aquí. Rápido no, pero bueno. Que a lo mejor podamos subir por aquí. Igual es demasiado vertical, ¿no? Vamos a probar. La verdad es que estos dos parece que se llevan bastante bien. Vale, hay un montón de relictos aquí abajo, sí, de droides. Vale, un punto de interés, un montón de relictos. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Vale, hay un dispositivo. Ken. Ken, sí. Ken y Barbie, sí. Ojo, tironacos. Está completado el 84. Uno más. Necesitamos encontrar uno más, tío. Vale. Nada, yo con haber visto el dispositivo KET suficiente. Os dejo lo vuestro. No sé si mirar... Si oigo el perro o lo que sea. Quiero mirar... No. Quiero mirar un momento allí dentro. Vale. Me esperaba que hubiera algo soldados, por lo menos, pero no, no, no. lo que no esperaba. Que va, dice... Parece que nada de nada. Pues nada, nada. El vehículo. Nos vamos. Vaya. inventario lleno, estupendo. Se acabó de coger basura. Vámonos. Y esto yo creo que nos va a llevar a la parte de atrás. Lo que no sé es dónde estará... ¿Dónde habrá otra de esas, tío? Otro dispositivo de esos. Tengo miedo que esté en alguna de las zonas que hemos visto, que no quise pararme a echarles un vistazo. Y así, amigos míos, es como se destroza un Nomad. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Perfecto, tío. ¿Sabes dónde es? Uh, amigo. Uh, amigo. ¿Dónde...? Investiga la base Kett. Minerales. Los escondites. Vale, mirad dónde es. Un dispositivo de Kett sospechoso ha sido descubierto en las ruinas relictas. Sam necesita información para descubrir el propósito. Vale, vale. Por ahora vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, que es en investigar la base. Y ya veremos eso más adelante. Pelesaria. No le mola su nombre a la pobre. Bueno, PB, ya os digo, a mí PB me gusta más que Pelesaria. Venga. Puesto de avanzada, por favor. Vale. Voy a echar un vistazo un momento. Ahora que tengo el inventario lleno, dejadme un segundo que mire a ver qué cosas quiero despiezar o... Bueno, vender. Añadir o toquetear o lo que sea. Así que darme un segundín. Dame un segundín que voy a estar aquí un ratillo. Ahora, cuando termine, nos vemos hasta ahora. Ok, pues bueno, hemos echado un vistacillo. He despiezado algunas cosas, no muchas tampoco, pero bueno, alguna cosa hemos despiezado. Cuando pasemos por un vendedor tengo que acordarme de pararme a vender también. Y nada, lo que teníamos en mente, pues a por ello. Vámonos. Intentemos no... ¿Eh? No caernos porque estamos un pelín altos, por decirlo finamente. ¡Ojo! Pedazo de beta de cobre. Voy a ir con el modo todoterreno, tío, que va más lento, yo creo. Aquí estamos. Es que es enorme, tío. Esto es gigantesca. Centro de operaciones tácticas KET. Nuevo lugar descubierto. Bueno, esto como de lleno de gente va a estar. ¿Cómo lo veis? Muy lleno de gente, claro que sí. Hombre, debería... Bueno, a lo mejor todavía no. Estaba pensando en ponerme munición incendiaria, pero bueno. Quizá no sea necesario. ¿Un mineral desconocido por aquí? Un segundo. Lo tengo aquí detrás de mí. Ah, vale, joder, casi me come. Casi me come. Vale. Esto está... El escondite médico... Está... Este era el que nos faltaba, creo. Y no sé si me lo he dejado... Me lo he dejado detrás también, así que bien. Menos mal que hemos tenido el ojo de darnos cuenta ahora. En plena base de los KET, tío. Perfecto. Tienes algo que creo que me puede venir bien. Ok. Vale. Y yo creo que por aquí, entonces, estamos en lo que estamos... Estamos en lo que estamos. Vamos a lo nuestro. Claro. Iridio... Pedazo de escudo, ¿no? Wow. Ostras... Sí, sí. Venga, hay que mate un poquito, hombre. Granada. venga vamos a incendiar porque está apareciendo aquí gente por todas partes Dios como os odio los que os acercáis ahí iba a decir sigilosamente bueno tampoco es que lo hagan con super sigilo ¿qué? ¿tenemos el código? sí, no, funciona transfiriendo el código lo mismo digo, amén que las estrellas te iluminen es el que la fuerza te acompañe, ¿no? de aquí vale, podemos abrirlo lo que pasa es que antes quiero mirar ¿qué estabais aquí echando unas cartas? los Kett vamos adentro destiga la base venga, sómate ahora sómate ahora, hombre estamos estamos vale, un poquito por aquí otro poquito por aquí sigamos habíamos oído hablar de la que mandaba aquí ¿verdad? creo que era una Kett femenina si no recuerdo mal creo que era una mujer la que dirigía esto parece que hasta los sí, que quiero recordar que alguna angara nos lo comentó ¿no? que hasta los propios Kett parece que la tenían miedo debería llegar a la cobertura primero ¿no? sí bueno, si os venís aquí como si... no sé en plan Kamikaze por mí bien, eh amigos Kett a vuestro rollo lo que debo tener un montón también es chatarra para vender cuando lo he dicho cuando me pueda parar en un vendedor venga tirones no, por favor vale, hay que seguir subiendo pero bueno veo más coberturas tía, podríamos dar un tiro, eh molaría y todo te veo te veo me lo he cargado no sé si estaba en una ametralladora no, no me lo he cargado iba a decir no sé si estaba en una ametralladora de posición no debe ser, no simplemente en una cobertura asoma vamos matriz de defensa eso suena a mucho enemigo, ¿o qué? es que pedazo sitio, tío primero torre principal, ok ¿quién nos dispara, gente? están cubiertos ahí yo les mando a estos al frente pasa que es eso tú les mandas a atacar y van como locos a por él a por el que les mandes lo que pasa es que luego vuelven a tu posición igual era mejor que se quedaran por ahí por en medio creando caos pero bueno no sé qué has hecho, pibi pero bueno vamos a ver qué podemos subirlos yo tengo vaya montonazo de puntos espérate tengo, tengo fusil de asalto ¿qué tenemos? velocidad de recarga más cargador quiero esto y me quedan ocho ¿qué podemos hacer? impactos críticos y lo otro es los enemigos impactados por el fuego del fusil de asalto sufren daño de todas las fuentes aumentando en un 2% por cada impacto de fusil hasta un máximo se reinicia cuando el usuario del fusil no alcanza el objetivo me quedo con esto me quedo con esto y me quedan dos puntos que va a ser para pistolas por ejemplo venga que es lo otro que siempre suelo llevar perfil soldado sube a ver que tenemos cuatro puntillos pues ¿qué te parece? darlo aquí y pibí lo mismo darlo aquí y así las tenemos todas a nivel 3 uy no perdón 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 listo lo primero a donde me marca va tío vaya aparición más chula una pena que fuera de espaldas susto vamos a ver esta vamos a ver esta vamos a ver esta a k bun los que se han ido a la derecha de paseo los que se han ido a la derecha de paseo no veo vuestro Venga, entre todos, va. Juego en equipo. Vale, veo, veo, veo la consola. He señalado la ubicación de tres generadores que alimentan el campo de fuerza. Perfecto. Bueno, sí, supongo que no podíamos esperarnos apretar un botón y ya. ¿Me cubrís, gente? Venga, uno fuera. Vale, ya, el te acabo de machacar. Menos mal que no hay fuego, amigo. Supongo que no se verá absolutamente nada porque está oscurísimo, pero bueno. Digamos que les estamos dando caña o intentándolo. Vale. Voy a ver si consigo llegar cuanto antes a la consola porque no tengo claro que vayan a dejar de salir. Me mato, tío. Arriba. Vale. Vale, 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 vaya caída más idiota. Ahora sí puedo. Vale, no. Claro, es que doy con el techo. No es que no llegue, es que doy con el techo. Hostia, Yale. Porque siempre te confundo con uno de ellos. Cómo lo hago? Venga, porque creo que estos no van a dejar de salir. uno más y listo, va ojo, ojo, ojo si que es cierto ahora que escucho la musiquilla si que es cierto que la música por ahora no va mal la del juego en general pero no he visto nada no he escuchado nada que me apasione aunque claro, estamos en lo mismo me van a matar aquí, perdón listo, estamos en lo mismo comparado con la de la trilogía más efectos original claro, hay mucho que hacer quiero decir, hay que mejorar hay que hacer algo muy muy bueno para llegar a ese nivel destruye el terminal de seguridad una pregunta, un momento quiero mirar quiero mirar que es esto buscan la base de datos es cierto, es cierto teníamos la secundaria de buscar la información sobre lo del primer contacto y demás como no sé si esto lo igual bueno, supongo que podré hacerlo en cualquier momento pero bueno, quiero hacer esto antes espérate quiero marcar esto primero aunque en mitad del tiroteo no me veo mirando el ordenador tranquilamente pero bueno, vale que mierda es ese sonido vale, una torreta vale, entretenerlos que tengo que mirar una cosa en el ordenador cobrete Echúfate. Vale. Ahora sí que deberíamos... Un segundo. Fuera. La base, vale. Si quiero mirar... Vale, desactiva la matriz de seguridad. Ok, 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 ok. Vamos a hacer esto. Go. Vamos a hacer primero la secundaria y luego ya nos damos a la principal. Vale, esa... Ahí. Bueno. La matriz de defensa puede ser cerrada por identificar y destruir los subsistemas críticos. Pathfinder, recomiendo usar tu escáner para identificar los sistemas críticos. Cuidado. La destrucción de sistemas críticos no va a crear riesgos. Vale. Tres de estos desactivarán la matriz de defensa. Amigo. Saboteemos. Bueno, parece que está tranquila la cosa. A lo mejor ya no hay... A lo mejor teóricamente ya no hay problema. O sea, puedo caminar tranquilo por aquí. ¿Puedo seguir el camino de tubos amarillos y que me lleven a algún sitio? ¿Por qué? Habrá una... No sé. Vamos a echar un vistazo en cada uno de los edificios. A ver si veo... ¿Esa es la que se ha boteado? No están marcadas, ¿verdad? En el mapa, me refiero. No. Voy a mirar un momento a ver qué es esto que me marcaba. Nada interesante. ¿Esto es otra? No, estos son cajas. Pero mira, yo pensaba que no iba a haber pausa en los enemigos y sí que la hay, sí. Bueno, no he dicho nada porque ya empiezan a venir enemigos. Estupendo. Es que no sé cómo encontrar más de estas, tío. Moviéndome sin más. Y es que supongo que esto tendría que hacerlo antes que lo otro, ¿no? ¿Eso de ahí? No, no. Voy a intentar pasar de ellos y que se peguen entre ellos, mientras yo hago aquí labores de investigación. ¿Dónde estoy? Hola. No sé. Voy a ir a la única que tengo marcada, gente. Lo otro lo he dicho. No veo... Echar un vistazo de la que voy para allá, pero no veo nada... No veo nada que me convenza. Que se parezca al cacharro que he destrozado antes, así que... Voy a darle a esto. ¿Puedo? No. Estaba pensando en entrar por ahí arriba. Bueno, parece que Pibi y Yael se las arreglan para pegarse con ellos. Vale. Llegar al hangar... Por aquí abajo. Un segundo, hay que mire... Esto. Desactiva la matriz de seguridad. Si la marco, nada, ¿verdad? No me dice... No me dice nada en concreto, quiero decir. Vamos al lío. Luego, si eso... Le echamos otro vistazo a esa misión. Por si puedo hacer algo más. ¿Qué? ¿Queman las balas, eh, amigos? Lo sé, lo sé. ¡Ojo! Dios mío, paredes, eh, o sea... Eh, protectores destrucibles y tal. ¿Destrucibles? Destruibles. ¿Qué era eso? Pues esta yo creo que es la de antes, ¿no? Vamos abajo. A lo mejor desde abajo hay más o vemos más. Joder, ni te vi. Ni te vi. No hay nadie, ¿en serio? No me lo creo. Puerta que no se puede hacer nada con ella. Ahí arriba... ¿Qué? Nada tampoco. Nada tampoco. Al lío. Uy. Uy. Que le he dado sin querer al... Al botón de la consola. No sabía bien que tenía consola esto. A ver. Sí, sí. Vale. Típico botón de consola, vamos. El de primero y primera. Ok, destruye las tres plataformas del hangar. Aquí se va a liar. Pardón. Debería darme prisa porque no van a dejar de salir. Una mirada rápida, por favor. Vamos. Supongo que en cuanto active... ¡Hostia! Iba a decir, supongo que en cuanto active la primera... Ni siquiera. Dale, caña. Controles bloqueados, ¿en serio? Terminales de anulación en las inmediaciones, ha dicho. Vale, objetivos veo un montón. Ah, vale, la consola, claro. Cubrir, 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 cubrir. Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy. Venga, una base. O sea, una base, una plataforma menos. Y contando. Vale, anulación fuera. Atrás. Paso de vosotros. Vuela por los aires. Pibi, ¿lo tengo a la izquierda? Lo tengo a la izquierda. Vale. Vale, eso es otra consola. Cubierto. ¿Dónde está el último? Mierda. Joder. ¿Dónde está la última? Ah, bajo. Corre. Corre. Corre, 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 corre. ¡Bum! Apoyo aéreo, KO. Elimina al prefecto. Acaba con los demás defensores. No, joder, que susto. Pensaba que me caía abajo. Necesito cubrirme en algún sitio. Vale. Enchufarme un poco de fuego. Y a por ellos. No veo. Joder, ya lees tú, tío. Bueno lo que viene ahí. Eso es el escudo, supongo. El orbe que... Es el orbe que le genera el escudo. Vas a morir, amigo. ¿Dónde mierda? A por él. Lo tenemos. Vale, elimino a los defensores que queden. ¿Quién queda? Bueno, deberíamos acercarnos al cadáver de la prefecta. Que la pobre no ha dicho ni hola, pero... Por saludar y tal. Ancestro Ket. Señor de la guerra Ket. Capaz de sobrevolar el campo de batalla para obtener una ventaja táctica. El ancestro lanza diversos ataques. Lo que busco es un prefecto, se supone, ¿verdad? Aunque no sé si ha quedado algo o será el ancestro. Ni idea. Vale, accede. Al ascensor de la sala zenith. Vale, nada. Estas son salas en las que salen los malos malosos. Pues vamos, supongo, ¿no? No sé, repito. Me ha dejado mosqueado esto, tío. ¿Por qué no me la marca en ningún sitio? No sé. No, perdón. Mapa. Nada, nada, lo dicho. Vamos a centrarnos en lo que tenemos marcado. Ascensor. Sala zenith. Vamos. A lo alto del todo, supongo. Contenedor. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, me recuerda esto a Borderlands. Después de pegarte con todos, llegas arriba y a saquear 200 millones de cofres. Venga, démosle al botoncito. Neutralizado el puesto, regresa con Vuxil. Vale. Esto en principio acaba de desactivar el escudo que protegía, supongo, la excavación. Imagino. Vamos. Vale. La base Kett. Regresa con Vuxil. Bueno, con Vuxil puedo viajar en rápido, ¿no? Imagino, bueno. Estaba en... ¿Tetchix Vuxil? O bueno, igual vienen directamente aquí o algo así, no lo sé. Regresa con Vuxil, 53 metros. Quizás sí. Sí, han venido. Adiós base. Perfecto. Vamos a darles caña. La excavación, sí. A ver qué nos cuenta sobre el sitio. Me quedaré a luchar. Quiero quedarme, porque quiero mirar una cosa. Supongo que esta opción es quedarse aquí, ¿no? Y la otra opción es ir automáticamente a Tetchix. Vale. Me quedo aquí porque, bueno, viaje rápido lo puedo hacer en cualquier momento. Y es que estoy viendo que me va a quedar... Me va a quedar esto como... Como colgado, tío. Por no tener ni idea de lo que tengo que hacer. Opcional, escanea la matriz de defensa en busca de vulnerabilidades. Claro, eso realmente ya no valdrá para nada. Pero bueno, aunque solo sea para quitarla de la lista de cosas para hacer... ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que no esté todo el rato ahí. Porque en principio si es algo opcional... Y ya he atacado la base entera... ¿Sabes lo que te digo? Debería de... Debería de... Eh... Si lo diré. De quitarme la de la lista, ¿no? No sé. Esta ni siquiera se creo que es la misma que sabotea... Ah, vale, que estaban juntos. Estaban juntos, tío. Iba a decir, ¿es la misma que saboteamos antes? Bueno, por lo menos, tío, que me permita... Aunque ya sea tarde... Que me permita quitarme la de en medio de la lista. ¿Puede ser? Hola. Vale. Quizá lo mejor al otro lado está igual. Voy a echarle un vistazo. Porque de todas maneras tampoco... Vamos a poder hacer mucho más hoy. No sé. Bueno, pues nada. Se me quedará en la lista ahí puesta. Porque por aquí no veo matrices como aquellas. Seguir echando un vistazo. Y me imagino que por aquí... Nada raro. Bueno, pues... Pues, 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 pues nada. Eh... Al lío. Al mapa. Al mapa, vale. Perdón. Al mapa. Vale. Vamos a ir con viaje rápido. Yo creo... Directamente a la escapación... No. Destruir los dispositivos KET. Creo que lo que voy a hacer... Mira. Me va a dar tiempo. Vamos a ir hasta aquí. Me va a dar tiempo a mirar lo de los dispositivos que fuimos destruyendo en los... En los puestos relictos. A ver a dónde nos lleva. A ver qué vemos. A lo mejor es darle una paliza a unos cuantos KET y ya está. Pero vamos a terminar haciendo eso hoy. Y luego ya termino aquí. Me pego yo con temas de terminal y demás. O me voy a... No, igual me voy a Tetchix luego, a alguna ciudad, por el tema de vender. Ah... Quiero ir... ¿No está marcada? ¿No la tengo marcada? No, porque soy idiota. Mmm... Vámonos. Luego me vengo aquí. Sí, eso, que tenemos la tienda. Pero lo primero es ver... De qué va lo de los dispositivos que están colocando los KET en todos los relictos. ¿Qué te gusta hacer por divertido? Eso, Peavey, ¿qué te gusta hacer? Eso es lo que es divertido. Vale. Entonces, ¿no hay nada de tu pasado que te pierdas? Que te dejaste detrás? Bueno... Tengo una maldición para historias de crimen. Veras historias de los Ardai Yakshi entre nosotros. Eso tipo de cosa. Claro, probablemente no eran verdad. Pero me estaban emocionantes y me quedaron en la noche. Me gustaría leerlos. Me también. Pero cuando viajas a la luz, tienes que dejar detrás detrás. Es que estoy mirando 200 millones de cosas a la vez. Los subtítulos, la brújula. Ah, vale. Amigo, 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 amigo. Que esto no lo había visto. Entra en la instalación relicta. Ostras, es una instalación, ¿es verdad? Ostras, es una entrada. Pozo gravitatorio, ¿en serio? Vamos a... Ah, vale. Pues bueno, vamos a bajar. Pero igual esto va a ser más grande de lo que yo pensaba. Pensaba. Hombre, los Kett estarán investigando esto, supongo. Hombre, me imagino que esta no será la única entrada. Que luego la... La triangulación que hemos hecho con las grandes torres... Llevará otra entrada como nos pasó en Eos. Digo yo, no sé. Bueno, está claro que estamos aquí abajo. Elimina a los Kett. Vale, intentémoslo. Ostras, empezamos fuerte. Estaban introduciendo datos en esta consola. Ah, vale, perdón, en aquella consola. Pensaba que estaba adelante la consola. Pues no sé, tengo curiosidad por saber eso. ¿Por qué les interesa tanto toda esta tecnología? Si tiene algo que ver ellos con ella. Si la están investigando. ¡Ay, va! ¿Qué estaban haciendo? Analizando. Vale, intentaban convertir los relitos en un arma. O sea, intentaban hacer lo mismo que los inteligentes del primer asentamiento de Eos, de Prodromos. Bueno, el primero nuestro. ¿No? Intentar convertir a los relitos en arma. Destruye todos los dispositivos de salida. Vale. Pues vamos. Venga, a ver si puedo hacer esto. Hacemos esto, a ver si no tardo muchísimo. Y lo dejamos por hoy, gente. Pasa que ahora, a ver cómo es de grande este sitio, ¿eh? Porque... Pinta enormidad de las buenas. Pinta enormidad de las buenas, ¿eh? Vale, lo veo, lo veo. Vale, vale. Me lancé como un idiota hacia adelante y no, no, no. Vamos, muérete. Bueno, muérete. Joder, si no te estoy ni dando. ¿Cómo te vas a morir? Como siempre, si no veis nada, lo siento. Yo tampoco. Vale, simplemente destruirlos. Perfecto, entonces va a ser rápido. Creo. Ah, vale, no. Esto está detrás de la pared, ¿no? Vale, detrás de la pared. ¿Quién dice detrás de la pared? Sí, detrás de la puerta. Vale, darle caña a vosotros, que yo me separo un poquito y aparezco de repente. Vale, me quedan dos. Vale, me quedan dos. Espérate, enchúfate la última de fuego, que aquí hay enemigos poderosos. Espérate. No, detrás. En serio, ¿no le estamos haciendo nada? Vale, no estoy haciendo nada porque está muy lejos. Me falta un compañero, por cierto. La vida, la vida, la vida, la vida. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Me echáis una mano, colegas? ¿Qué narices es esto? Núcleo de datos relicto. Caja que veamos, caja que nos quedamos, tío. Esto va más abajo, supongo, como siempre, con los relictos. Vale, último dispositivo, va, venga. Joder. A volar, vamos. Poca munición. Pero veo la solución, ahí al lado. Destrúyelo. Conseguido, perfecto. Todos muertos, podemos irnos tranquilamente, gracias. No, veo un enemigo, eh. Joder, por un momento pensé que la cosa sería... sencillita. Vale, creo que además ya tenemos lo... después de haber hecho esto, podemos crear el puesto, parece, ya. Pero bueno, eso lo dejaremos... Para mañana. Ahora, con llegar a la salida, me conformaría. Puede ser... Siempre me confunde el mensajito de control, de... salta el obstáculo y tal. Siempre me confunde. No sé si me habré dejado otro núcleo de... algún otro núcleo de datos por ahí. Seguramente sí, por las prisas, pero... Tengo que huir. Tengo que terminar por hoy, así que... Vamos a dejar que nos saque de aquí. Vamos arriba. Y lo dejamos por aquí. Nada, gente. Mañana... pues a ver... A lo mejor mando que construyan el puesto ya directamente... Sí, supongo que sí. Antes de ir a la cueva, ¿no? A la... A la... A lo que estaba protegido por el escudo y demás. Ábrete. Dios, la luz. Fuera, por favor. Frío. Necesito frío. Nada, gente. Muchas gracias, como siempre, por haber estado por aquí. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.